Cuanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan a tu amor Tanto así que yo guardo un sabor, pero tu llevas también, sabor a mi Si negara mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversarte Tanta vida con ti, que por fuerza llevas ya su orgullo a mí Yo no pretendo ser tu reino, no soy nada, yo no tengo nada de mi vida No es lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá está como aquí, en la boya que vas Sabor a mi Para que se acuerden de las serenatas Como piedra preciosa Como divina copia Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me ganan guiar, tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera padeer Luego que te vimper, yo te pude querer con todita mi alma Eres la jeva que Dios convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero mujer con santidad Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A ver un mundo lleno de ilusiones Aprendí Aprendí Que la semana tiene más de cien días A ser matiores A ser matiores Cristo en cada salida A ser dichoso Yo contigo lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Y ver otro lado de la lluvia Contigo aprendí Contigo aprendí Contigo aprendí Que tu presencia de las amigas Contigo aprendí Contigo aprendí Que puedo un beso Se va a ser matiores Que puedo ir de mañana mismo Contigo aprendí Te he puesto O que fue afectada Se va a ser matiores O que pierda la ocho mar, su inmensidad, en el negro de los ojos se lo mueran, y el canela de tu piel se queda igual. O que pierda la pura y su belleza, por las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de que la me sudo amor. No importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos verdes y en pena, que me guían a desesperar, no importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, No importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú, más que tú.